hola bienvenidos todos a dega spaces su portal hacia el metaverse yo soy su anfitrión carlos rené y hoy estoy muy emocionado por esta conversación porque vamos a entrar en uno de los metaversos más orientados a creatividad que hay en la industria tengo conmigo a hernán portugal hernán qué tal hola buenas tardes hola carlos hola a todos los oyentes a todos los que estén un placer estar acá perfecto genial pues en este episodio entremos de una y si quieres hernán bueno a mí ya me conocen en el podcast pero te cedo ahí la palabra para que te introduzcas a ti mismo en tu casa a la empresa qué bueno mi nombre es hermano portugal yo soy el CEO y founder de llave world llave es un una empresa que nació en el metaverse 100% metaverse 100% blockchain somos un metaverso de música orientado elegimos esa vertical estamos justo en este momento en el primer lanzamiento venimos trabajando en este proyecto aún no sabiendo lo que era el metaverso y aún no conociendo el término metaverso porque venimos trabajando desde 2017 nuestros primeros pasos fueron desarrollar plataformas de streaming eso nos llevó a virtual reality y virtual reality a experiencias inmersivas experiencias inmersivas a lo que es el metaverse blockchain el mundo cripto y unificamos todas nuestras experiencias ticketing streaming música que era todo el perfil de mi board de los demás funders y en un solo proyecto nos enamoramos nos abrazamos a blockchain sobre todo blockchain más que más que a metaverse incluso porque creemos que la tecnología blockchain es la que es la más disruptiva y la que está cambiando el mundo y la que nos permite generar diferentes tipos de proyectos y verticales y elegimos la vertical de la música y empezamos a trabajar fuerte en este en un en este metaverso que se llama llave world y que está en pleno lanzamiento genial genial gracias por esa explicación detallada te quería consultar este el equipo de chave verse cómo se juntó cómo vino a estar trabajando en este proyecto es un un proceso de muchos años en realidad juan cufre que es nuestro sitio y walter semolí que es nuestro cmo con los tres venimos trabajando ya hace entre 14 a 11 años juntos juntos desarrollamos web music previamente que es una plataforma streaming de conciertos que sigue estando operativa la lanzamos en 2017 comienza una plataforma streaming una o tt nosotros desarrollamos nuestra propia plataforma over the top similar a netflix en su modelo de negocio pero en vez de tener películas tenés catálogo de conciertos tenemos partners que son grandes sellos gráficos y que nos abastecen de contenido más contenido que nosotros producimos así se crea el primer trinomio de llave no nos llamamos llave pero nos especializamos mucho venimos ya trabajando hace años en el mercado de la música y nos especializamos mucho el stream después incorporamos a como fonder a matías calzada que es un perfil que nosotros necesitábamos porque es un perfil orientado a producción audiovisual el más el más formal de todos y también incorporamos a leandro molión que leandro viene de del mundo de las finanzas del mundo de la economía él él es el que más experiencia tenía en lo que es el mundo cripto y a diego balan nosotros incorporamos su compañía la compañía de diego balanes es acceso hoy que es una etiquetera que se comercializa con un modelo sas etiquetera online entonces integramos streaming y ticketing en una sola compañía sumamos las verticales con con el cor en la música y ahí dijimos bueno tenemos unas grandes herramientas pero tenemos que ir más allá que qué podemos hacer y nuestra obsesión era generar dos cosas una era generar una experiencia inmersiva para el usuario entonces empezamos a trabajar y a desarrollar y a producir contenido en realidad virtual y el otro que venimos arrastrando su montón que queríamos realmente cambiar el sistema económico de la música que nos parece completamente injusto que nos parece uno de los segmentos donde más estancado está que no tuvo evolución que mucho más pierden para que ganen solamente algunos y encontramos la solución de generar un modelo de descentralización del mercado de la música en un blockchain y ahí definimos los seis y ahí nos pusimos a trabajar ok ok en este este es esta plataforma de streaming que tenían antes para los conciertos eran como o sea iban a conciertos físicos que grama grababan y estremeaban o hacían un concierto específicamente para hacer estremear tres cosas por un lado íbamos a conciertos filmábamos nosotros grabamos y los estremeados por con nuestra tecnología hubo momentos donde produjimos sobre todo en etapa de pandemia producimos contenidos conciertos exclusivos y 100% para streaming y también nos contactamos con productoras que producían sus conciertos o que tenían catálogo o que incluso tienen catálogo ya producido de años anteriores y los integramos en nuestra plataforma tenemos una hay un diferencial en nuestra plataforma que nosotros distribuimos hasta en 8k o sea que tenemos disponibilidad hasta en 8k o sea que hoy distribuimos en 4k o sea que la calidad de streaming es muy alta por ende tenemos como distintos procesos para contenidos que se filmaron hace 2, 3 o 4 años de poder streamirlos en alta calidad tanto el audio como video entonces ingestábamos contenidos ya producidos también ah muy bien genial eso sona muy impresionante eso este pues lo otro que iba a preguntar era por qué escogieron un metaverso específicamente orientado a la música pero ahora pues que me cuentas tu background tiene totalmente sentido verdad se juntaron tres cosas por un lado se juntó nuestra experiencia ya dentro de la música segundo que veníamos ya con gaming veníamos con streaming veníamos con ticketing dos tecnologías o sea tres tecnologías que se acomodaban bastante a la nueva era de la música las nuevas tecnologías lo que hizo fue modificar mucho el mercado de la música y después tenemos tenemos una visión de que nos parece muy injusto el modelo económico actual del mercado de la música está tan malo como el modelo económico actual del mundo o sea está así y necesita un cambio nos parece que blockchain y el metaverse principalmente son dos tecnologías que pueden aportar a ese cambio y decidimos crear sobre sobre empezar a crear sobre eso vimos una oportunidad y empezamos a crear y desarrollar sobre esa oportunidad y ahorita que están trabajando este que ya están por hacer el release como nos comentabas al inicio cuál dirías tú que es el principal reto que tienen en trabajar en esta plataforma metaverse que abarca tanto aspectos visuales verdad en 3d como también la parte de web 3 tokenización cuáles 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 son los aspectos más difíciles a los que se están enfrentando en el día a día hoy hay tres desafíos tres grandes desafíos y que son el mediano corto y largo plazo y lo voy a decir como empresa pero también lo voy a decir como 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 nicho de mercado que es el que nos encontramos todas las empresas que que vamos a empezamos a construir espacios en el metaverso inicialmente nuestro gran nicho como segmento y como como mercado es lograr la interoperabilidad y lograr los derechos digitales o la imagen digital esos esos son como a nivel mercado esos son los los dos los dos segmentos más importantes poder lograr inter habilidad después interoperabilidad perdón después que tanto en cuanto a luz experience que tanto logramos integrar el mundo físico con el mundo virtual eso es el metaverso el metaverso no es real y virtual el metaverso no es 100% virtual el metaverso es la integración de experiencias en tu mundo físico que puedas replicarlas que puedan tener interacción entre los dos mundos y eso va a llevar toda una evangelización hoy el metaverso es una tecnología que está completamente en un escenario early stage y va a llevar 3, 4, 5 años esa evangelización pero la evangelización del uso del metaverso va en paralelo del conocimiento sobre el mundo cripto y el mundo blockchain este no avanza con el dinero fiat no avanza con la utilización de tarjeta de crédito no avanza con el sistema económico tradicional avanza siempre y cuando el mundo cripto el mundo blockchain logre ir adaptándose entonces cada vez el gran desafío es mostrar los beneficios a las personas que hoy no usan cripto que no tienen una wallet mostrarles las ventajas de poder pagar productos y servicios en cripto la ventaja de velocidad la ventaja de interés la ventaja de compra y eso es educar y evangelizar al mercado así que esos son los tres fundamentos donde según el éxito que tengamos que vamos a tener como industria un éxito o nos va a costar un poco más y un poco menos o sea para ser claros el metaverso no es una moda el metaverso no vino y quizás dentro de tres años no existe más el metaverso se va a instalar y ya está no es una moda es algo real es la próxima revolución tecnológica que lo produce blockchain blockchain ya está y blockchain va a cambiar todas las verticales y todas las industrias del mundo las va a cambiar todas en mayor o menor plazo las va a cambiar todas uno de los productos que ofrece blockchain es el metaverso y sus experiencias de acuerdo que excelente como lo pusiste me encanta este nosotros en Dega de hecho siempre nos gusta comenzar uniendo un contexto cuando tenemos conversaciones ya sea conversaciones con audiencia en general con nuestros partners con los medios siempre nos gusta decir vea metaverso es una palabra que si está abusada en el sentido de que todo mundo dice este metaverso aquello metaverso verdad pero me gustó como lo pusiste tú en términos de tener relaciones entre las experiencias del mundo físico y los mundos virtuales nosotros así lo definimos verdad metaverso es borrar las líneas entre el mundo físico y los mundos virtuales para y a partir de eso verdad entonces comienzan a por decirlo así a partir de ahí platicamos de que de que estamos hablando de metaverso pero ese es el contexto que nos gusta dar de fundamento y hay que ser realistas en que no sabemos cómo va a ser el metaverso o sea yo puedo ponerme en un seminario a hacer una proyección y he visto otros empresarios también pero no sabemos estamos inventando estamos creándolo y seguramente un 90 por ciento de las cosas que hoy estamos creando dentro de tres años quizás no estén si sabemos que va a haber no iguales si sabemos que cómo van a ser algunas experiencias si sabemos que el usuario va a comprar cripto esta manera para poder pagar los servicios si sabemos que el usuario que el mundo va a ser descentralizado y base en open source porque viene creciendo pero hay mucho en metaverso que estamos probando todas las empresas que estamos creando espacios en el interés estamos probando estamos viendo y pensando esto va a servir lo bajamos al mercado y quizás el mercado no lo quiere porque el 100% de la decisión es el mercado no se impone en esta nueva era ya no se impone más no existe la televisión el sello discográfico que imponga un artista o la televisión que impone un programa el segmento digital el segmento youtube es son usuarios que deciden que la comunidad el mercado decide qué y cómo nosotros lo que tratamos de hacer es desarrollar tecnologías pero no sabemos realmente cómo tenemos una idea pero estamos inventando todos estamos inventando es un excelente punto porque imagínate va recordando en los noventas cuando estábamos en el ascenso del internet digamos que se nos olvida que fue hace poco antes se nos hace como que toda la vida hemos tenido internet pero realmente es algo tan reciente nadie en los noventas hubiera podido predecir tiktok verdad jamás porque ni siquiera existían los smartphones verdad entonces nunca hubieras podido predecir cómo hubiera crecido cómo ha crecido todo lo que lo que vimos en el internet que es móvil centric verdad versus el website que era lo único que se conocía en aquel entonces en los 90 más de eso ciertamente es una excelente analogía a lo que tú estás diciendo que no imaginamos ni siquiera dónde vamos porque tenemos que pensar que ahorita no sólo vienen los temas de mundos virtuales y marchen que es algo bastante poderoso en sí vienen temas como por ejemplo en uran link está trabajando ido más verdad y muchos otros tipos de tecnologías que ni siquiera sabemos que alguien está ahí hay alguien ahorita en un laboratorio experimentando creando algo buscar empujar en la tecnología al siguiente paso y ya que como como dice tú verdad este el metaverso viene a quedarse es algo que viene a transformar todas las industrias específicamente para la gente que se dedica a los aspectos creativos pero los artistas como con los que tú trabajas en el área de la música qué ventaja les trae a ellos esta nueva generación de experiencias en metaverse versus lo que tienen hoy a su disponibilidad inicialmente lo que te aporta blockchain es legalidad y transparencia lo que te aporta es eso entonces tus piezas y tu arte como artista ya seas un pintor o ya seas un músico lo que te aporta inicialmente es la capacidad de poder vos obtener transparencia y legalidad con lo que hagas en tu pieza no se pierde es una canción que yo la produzco la subí en una plataforma alguien la puede descargar y puede ser un hit en rusia y yo no sólo no monetizar sino no tener idea de lo que se está haciendo con mi obra bloque en lo que me hace es ponerme una huella transparente que implica que toda y me da una trazabilidad de mi obra después lo que me aporta blockchain es poder conectar esa trazabilidad a una nueva tecnología con como en este caso un marketplace del ft o un metaverso que me permita generar ingresos de forma muchísimo más justa para mí porque porque un artista hoy yendo al mercado a la música obtiene un 10 un 15 un 20 un 30 por ciento de los ingresos el resto lo dejan intermediarios que muchos intermediarios no aportan valor el de el resto queda en plataformas donde no está muy claro cómo es la cómo son las cantidades reproducciones como no no está muy claro si si yo tuve dos millones de reproducciones en youtube realmente cómo fue la monetización más que un informe centralizado y un informe centralizado puede estar programado como se le antoje al al que escriben el código después detrás de la plataforma no tengo transparencia puede poner pues puede masajear los datos a su conveniencia por así decirlo como con esta reproducción no tenga cuenta por tal cosa y esta y así ahora entonces completamente tampoco tengo y tengo 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 idea de los ingresos si vendemos a través de alz de ads también es manipulable en la plataforma sea cualquiera de las plataformas digitales de audio y de vídeo incluso porque lo sé porque nosotros generamos una plataforma de streaming en un music y sé que puede ser teníamos una diferencia porque tengo un control hecho de los partners grandes o sea los sellos discográficos grandes wadern son universal tenemos cdn conectadas entonces a ellos les aparecen también la reproducción pero digo siempre manipulado y siempre centralizado yo sólo sé y el partner de contenidos sabe porque estoy siendo sincero nosotros creamos nuestras propias teteas yo sé cómo se es como se desarrolla entonces el mundo el mundo la distribución económica la distribución de ingresos en el mundo del arte en el mundo artístico en la música es completamente desigual porque si tú eres el generador de la canción como puede ser que en reproducción o de un dvd que se comercializaba en 20 dólares tú tengas 1 con 20 tiene sentido así de sentido que tú pagues el packaging que tú pagues la campaña de comunicación que tú pagues la rentabilidad no puede ser que un intermediario gane 4 y que después de aliviar todos los costos y que tú eres uno si fue eso es el dueño de la canción no no tiene sentido entonces hay hay un modelo de música que siempre estuvo mal y bloque lo que te permite es eso y después por otro lado lo más sano bloque impone a todos los artistas en la misma línea de salida a todos en la misma línea de salida ya seas jay balvin con 50 millones de reproducciones ya seas hernán que tiene 300 reproducciones a todos tecnológicamente no da las mismas posibilidades pues cada uno va a escalar en base a lo que quiera la comunidad lo que pasa sea lo que quiera el mercado como conectan con la gente verdad cuáles son los mensajes los valores que representan y la creatividad que tienen y ese es el lado donde van a competir meramente y nuevo en posición y no una posición no una posición de una empresa una posición de un segmento bueno ahora vamos a poner este artista y que este artista tiene para producir 2 millones de dólares y este artista no tiene para producir no tiene ingresos a veces blogging lo que hace es hacer todo el modelo mucho más justo y después cada artista crecerá o no crecerá en base a su performance y base a su audiencia si correcto si es una es un mecanismo de nivelar verdad el campo de juego en ese sentido verdad y muy bien entonces y hablando de para para dónde vamos verdad este como dice estudio yo sé que no podemos puntualmente predecir lo que va a pasar verdad pero todos nosotros tenemos en nuestra mente una visión de adónde va la donde van a industria verdad y como nosotros queremos contribuir a ella nos puedes contar en dónde va a estar llave en dos años cuál es la visión que ustedes tienen nosotros hoy por hoy estamos en pleno beer market no estamos en pleno todos todos sabemos que el mundo de cripto tuvo cuatro grandes colapsiones con lapsos este este año e hizo que el el invierno que todo el mundo llama el mercado de invierno que usualmente iba a durar unas meses se extendiera bastante porque quiero contar la coyuntura porque llave actúa dentro de un stage actúa dentro de un escenario y no puede ser independiente de ese escenario entonces la caída de ftx es una caída que retrasa retrasco mucho la vocalización del ecosistema y el crecimiento del ecosistema porque porque suma desconfianza y porque cayeron jugadores importantes y aún no se sabe hasta dónde va a llegar la sangría se cae ftx cayeron tres cuatro cinco grandes y ahora estamos entrando en una etapa y los próximos dos tres meses va a ser igual donde muchas empresas colaterales a ftx empiezan a demostrar que no tienen liquidez para sostener los ingresos de los inversores que tuvieron entonces todo el 2023 va a ser en bill market y recién a partir del 2024 empezar a comenzar para comenzar un nuevo bull market ya que en dos años nosotros esperamos a que ya esté entrando al bull market para eso para eso tenemos que cumplir dos cosas crecer muchísimo con el producto y ahora voy a contarles un poco de qué se trata de crecer muchísimo con el producto y crecer mucho con la comunidad sin poner tanto el foco en el cash flow y sin poner tanto el foco entre ventas y ventas de crecimiento tanto valor de crecimiento de nuestro token no lo vamos a poder hacer crecer mucho porque el mundo cripto el mercado va en relación a eso no es que bitcoin lo maneja pero la realidad es que bitcoin sube todo subido bitcoin baja todo bajamos como el índice verdad como el s&p 500 para para wall street por decirlo así exactamente es lo mismo entonces vamos a ir acompañando vamos a ir bajando vamos a ir acompañándolo para arriba cuando suba siempre y cuando nuestro proyecto sea concreto el mercado lo que está haciendo es profesionalizándose se está filtrando se está sacando la shit coin de encima se está sacando de los oportunistas los proyectos de mierda y está dejando proyectos con escalabilidad algunos estos proyectos con escalabilidad tienen capital para poder sostenerse y otros no tienen capital para poder sostenerse entonces van a tener que generar ingresos o buscar ingresos para poder solventar este beer market lo que uno en su cash flow pensaba prevender o generar ingresos con cualquier activo ya sea un token ya sea el lance ya sean nfts hoy el retail está tan caído que va a tener que cambiar estoy en esto los latinos estamos muy acostumbrados a que vamos por este lado y de repente cambian las reglas y en dos días hay que cambiar el modelo de negocio virar estamos como muy acostumbrados a ese estrés ahora yo vivo en europa y el europeo no está tan acostumbrado a ese estrés a que si hubo tres puntos de inflación están en crisis no con 10 puntos de inflación están en crisis y nosotros con 10 puntos de inflación hacemos cumpleaños para nuestros hijos todos los meses entonces gracias a dios que sólo fueron 10 puntos en fin claro entonces nosotros como latinos no tenemos una capacidad de cambio de aceptación al cambio y una actividad que es muy valiosa para para esto sinceramente me gustaría ya estar por eso me viene a europa y la empresa la tenemos aquí entrar en mercados más estables pero mi adn es aceptar los cambios entonces todo este preámbulo fue para contarles que como me dio a llave a llave veo fortaleciendo mucho el producto quiere decir que vamos a lanzar el 100% a las ciudades las cuatro grandes áreas durante el 2023 del ego es un proyecto muy grande en desarrollo dos proyectos grandes uno se llama gateway que es un sistema de pago una pasarela pago muy compleja que va a permitir hacer cualquier tipo de operación comercial en cualquier tipo de plataforma sin conocer programación si así si tú carlos rené quieres tener dentro de este podcast un sistema que cobre con cripto cobre con fiat cobre con xvc o que pague con xvc o que a los 20 minutos inserte un comercial y a los 20 minutos se pueda comprar tu camiseta todo eso todo eso se va a poder hacer a través de nuestro red hoy y estamos con el desarrollo de una mi sitio va a estar cuando vea que lo estoy diciendo va a entrar en colapso pero estamos con el desarrollo de nuestra propia loche muy particular entonces me veo en dos años lanzando nuestra propia loche con el que es muy operativo y con el metaverso en un 100% lanzado pero nosotros nuestro metaverso es un mundo virtual en constante expansión nunca paramos de construir va a seguir construyéndose así que me veo con un producto muchísimo más avanzado que tenemos ahora entrando en bull market y con el objetivo de hacer crecer el valor de nuestra moneda y en este sistema de pagos que nos comentas este básicamente va a estar orientado a microtransacciones y asumo que es 100% cripto o vas a tener también integraciones de fiat voy a tener integraciones de fiat va a estar está diseñado y pensado común para el mundo cripto pero va a tener integraciones fiat va a tener interés y si está pensado para microtransacciones y no está pensado solamente para llave está pensado para cualquier metaverso o cualquier plataforma en un modelo descentralizado si tú entras en un metaverso y con un usuario ya no sean llaves ya sea en cualquier otro y construyes tu acce digital tu casa tu edificio tu oficina con gateway vas a poder darle todas las operaciones que quieras sin saber promoción vas a poder si en el metaverso te permite crear nft vas a poder comercializar con cualquier tipo de moneda integrándolo a cualquier tipo de pasarela de pago con nuestro con nuestra red querían no me parece excelente es algo muy necesitado ahorita ciertamente una de las barreras de adopción masiva actualmente es toda la la curva de aprendizaje técnica por la que hay que pasar para poder hacer un deployment verdad yo yo he hecho deployment con los artistas y básicamente gracias a que yo los apoyo en los aspectos de ingeniería programación y todo lo podemos echar a andar y aún así con ciertas dificultades el hecho de tener herramientas a facilitar eso y eso es lo que tenemos hoy con el internet verdad el programar una aplicación web hoy es totalmente distinto a haberla hecho en el 2004 que era era todo un reto poder levantar sistemas y si el tiempo de adaptación cada vez es más corto a internet le pudimos dar 10 años para adaptarnos y adaptar cosas igual se siguen desarrollando web 3 es más rápido y 3 es más rápido y ahora están bloques y no es perfecto es una tecnología que yo amo y que he decidido continuar toda mi carrera profesional relacionado directamente con bloques me fui de lo que es web 2 o de otros negocios de marketing que hacíamos o de otros emprendimientos para dedicarme exclusivamente web 3 y bloques o sea que estoy enamorado pero no es perfecta pero está empezando a encontrar la perfección porque están empezando a crear tecnologías en el 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 prove of content cero en la prueba de concepto cero pero de conocimiento cero el open id hay dos tecnologías o tres tecnologías que van a potenciar muchísimo el crecimiento de la blockchain muchísimo crecimiento sobre todo para nuevas generaciones no porque hoy estamos hablando generaciones que chicos que tienen 10 años 14 años 15 años que en tres años 5 o 10 como máximo son los que van a estar creando productos para que consumamos todos y esas esas generaciones vienen con otra potencia vienen con otro conocimiento con otro background y vienen con otra costumbre en ellos así que ahora se están generando tecnologías que se van a integrar a la noche y que la están potenciando aún más sobre el cual el cor que tiene que tiene noche ok muy bien este ahorita para estamos en un periodo donde comenzar a entrar la metaverso todavía de verdad requiere digamos un equipo bastante especializado verdad pero cada vez están entrando más personas todo el mundo está emocionado es como palpable por decirlo así que es el futuro como hemos conversado hoy qué consejo le dirías tú a alguien que quiere crear un metaverso verdad para 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 comenzar a apoyar a ya sea una comunidad de creativos como ustedes están especializados en música puede ser que alguien quiere especializarse metaversos para gaming otros para arte visual etcétera entonces cuáles serían tus recomendaciones en términos de alto nivel claro verdad para comenzar a entrarle al desarrollo de de plataformas maravilloso y inicialmente que tengan un buen tiempo en el research y en crear la idea que no la que no creen el producto en base que van creando la idea no creen la empresa en base a que van creando la idea primero que tiene el proyecto la idea segundo hay que tener un muy buen equipo y siempre tratar de convocar gente que sea más capaz que uno en el importación uno lo está liderando el mejor líder no es el más inteligente el que se rodea de gente que es más capaz que uno y hay mucha gente capaz muchos chicos capaces muchos chicos jóvenes y adultos también con mucha capacidad y el meta y el y el último consejo es el metaverso te permite desbloquear estructuras y de notar límites a nivel generación de modelos de negocio y generación de experiencias te permite volar te permite hacer lo que quieras nosotros acabamos de firmar un contrato para hacer el museo en el cielo d uno de los dos jugadores de fútbol en la historia más importante no hay dos de los mejores tres sí sí salgo de mí de migración el libro puede haber tres buenos uno de esos acabamos de firmar un acuerdo para que crear en el cielo es un metaverso que se va a conectar con otros metaversos y va a estar en el cielo donde se crea el museo de de esta personalidad y desde ahí se pueden si por si tengo un ejemplo digo no hay límites en el metaverso mientras más locura mientras más nos podamos salir de la habitación en que nos meten siempre con límites corporativos más resultados más resultados no hay límites puede ser cualquier cosa quieras volar volar es lo que va a llevar a que las experiencias cada vez sean más sensitivas ok excelente que en resumen podríamos decir que es la parte de investigación crear un buen equipo y luego empujar los límites a lo que es posible sí esas son las tres bases de del metaverso uno sabe que como emprendedor sabe que tiene que estar preparado para muchos no para muchos problemas para problemas financieros para ser no o sea eso ya lo tiene el mundo del emprendedorismo es así ahora bien el metaverso tiene esas tres caras esas tres características que hay que tener en la mesa antes de arrancar excelente muy buenos consejos Hernán este bueno por mi lado esto es ha sido un placer esta conversación antes de que nos vayamos no sé si le puedes decir a la audiencia donde te pueden encontrar donde pueden aprender más sobre chave además bueno si los quiero invitar a todos a que a que se entren dentro de llave punto word van a poder hoy ya el producto en la primera demo está online sé que la pueden testear si entran dentro de llave punto word tienen una sección donde dice download y van a descargar la demo la pueden testear los invito a que sean testa que nos envíen sus sus comentarios van a tener premios y distintas compensaciones en base en base a eso los invitamos a que la sigan en discos a que nos sigan en telegram que sean parte de los primeros holders pueden obtener hoy si nos siguen en las redes sociales y forman nuestra parte de comunidad tanto en twitter como en instagram con facebook pero principalmente en tele en discos porque ahí van a acceder a algunas acciones que los estamos invitando a hacer y con eso van a obtener una llave un nfc que freemoting dice que no lo van a tener que pagar que nosotros se los obsequiamos y que les van a permitir acceder a un montón de beneficios a un montón de beneficios todo lo pueden que lo pueden conectar desde llave punto word o directamente nuestro disco o nuestro telegram pero yo les recomiendo con énfasis que se registren para obtener esta llave es muy buen nfc porque les va a permitir diferentes beneficios a lo largo del lanzamiento y le va a permitir acceder a un montón de contenidos y un montón de beneficios en el dentro de llave pero también en el mundo físico sobre todo si son amantes de la música tenía para cuando está programado el lanzamiento la demo ya está online la gente lo está empezando a ver a partir de diciembre vamos a comenzar con las primeras experiencias los primeros shows y entre el q1 y el q3 vamos al estreno de las demás de las demás ciudades pero hoy guantaje ya se puede recorrer ahí pueden recorrer el clip o pueden recorrer directamente el juego porque somos eso somos un somos un juego somos un metaverso pero somos un juego para nosotros en una de las tesis de nuestra organización es que básicamente todo lo tonal las experiencias van a ser como huevo verdad porque ahora el contenido por decirlo así gratis lo que es caro o clave para el éxito es el engagement verdad como capturas cuando yo como me capturas a mí cuando yo entro a ver todo y bueno vamos a dejar los enlaces a todo lo que nos ha mencionado en la parte de abajo de la descripción del vídeo recuerden siempre seguir a tenga peices para mantenerse al tanto con los nuevos episodios que vamos a estar lanzando tengo muchas gracias a hernán y un saludo a todos un placer carlos con un abrazo y un saludo para todos nos vemos en el metabars